En primer lugar, gracias a todos por haber venido a escucharnos. Mi nombre es Carola Pérez, tengo 36 años y decidimos montar hace cosa de un añito una asociación llamada Dos Emociones, en la que nosotros damos asesoramiento terapéutico a todos aquellos enfermos que quieran utilizar el cannabis como paliativo o como medicamento. Os cuento un poco por qué he llegado hasta aquí, porque es muy importante, desde mi punto de vista, entender que cuando una persona decide realizar esta labor es porque hay algo detrás. Yo era una persona deportista, deportiva, patinadora, y a los 11 años sufrí una caída. Una caída bastante grave, tras la cual me rompo el coxis. Esto me ocurre con 11 años, a los 18 años me operan y me quitan el coxis completo, cosa que jamás se hace. Y cuando me van a quitar el coxis, me dejan dañados los nervios de la médula espinada. Con lo que supone que yo vivo con un dolor crónico neuropático mínimo de 7 sobre 10, un dolor muy alto. Bueno, tras pasar por todos los médicos, neurocirujanos, neurólogos, unidades del dolor y demás, los médicos deciden que me van a empezar a medicar. Y me encuentro con aproximadamente 20 y pocos años, tomando 17 pastillas al día, enganchada a la morfina, enganchada al tranquimacin, enganchada a todas las medicaciones que os podáis imaginar. Hasta el punto que la medicación me había provocado dos cosas importantes. Por un lado, a nivel físico, me paralizó el lado izquierdo del cuerpo, porque mi cuerpo no podía con tanta química. Y por otro lado, caigo en una depresión muy grande. Además, yo siempre mantengo una carrera profesional, un montón de historias. Y bueno, pues en realidad estas pastillas no me estaban ayudando, sino todo lo contrario. Me estaban haciendo entrar en una depresión bastante importante y bastante desagradable, hasta el punto que pedí ayuda para morir porque no quería vivir así. O sea, no es que me quisiera suicidar, sino que yo le decía a mis padres que yo no quería continuar viviendo esta vida porque llevo desde niña con dolor, el dolor es realmente insoportable y no merece la pena. Claro, en ese momento es cuando nos damos cuenta que uno de los problemas más grandes venía de esta bolsa de pastillas que me acompañaba a todas partes. Entonces comenzamos, una vez que tú tocas techo, tocas suelo, perdón, mejor dicho, pues solo te queda o quedarte en el suelo o coger impulso y tirar para arriba. Y ese fue mi caso. Comencé quitándome la medicación poco a poco. Y claro, cuando tú piensas, ¿y cómo vas a vivir con un dolor así? Cuando realmente tienes tu sistema nervioso central dañado, no tienes coxis, sentarte te cuesta muchísimo, llevo ya 11 operaciones, me queda una más este año. Y bueno, pues no hay manera de ver cómo voy a encontrar la fuerza suficiente y la calidad de vida para poder vivir el resto de mi vida, porque no tenía mucho sentido. Y bueno, pues fue precisamente algo que yo tenía a mi alrededor y no sabía que podía ser terapéutico, como fue el cannabis. Una primera infusión en un vaso de leche, cuando yo estaba, claro, ya me había quitado la morfina, me había quedado con dos medicaciones solamente. Claro, cómo iba a afrontar yo la vida y el sueño y el apetito y todo, sin ayuda de las pastillas. Y es cuando llega esta infusión, realizada con un vasito de leche, algo totalmente normal, lo que de repente me hace sentir algo distinto. Algo distinto porque por primera vez me siento calmada, por primera vez el dolor me baja y por primera vez consigo dormir sin las pastillas. Y bueno, el cannabis me ayuda como medicamento por un lado y por otro lado me ayuda al viaje diario que supone que una persona con una condición así pueda llevar y sobrellevar su día a día. Y que cuando se levante por la mañana el primer pensamiento no sea me quiero tirar por la ventana. Esa es un poco la idea. El cannabis ha cumplido una misión brutal en este aspecto. Y bueno, claro, ¿qué ocurre con el cannabis? El cannabis es una sustancia prohibida, es una droga bastante curiosa porque no está apenado el consumo de la planta, es decir, tú puedes consumirla, lo que está apenado es el transporte y cuando tú la cultivas y la compra a venta, pero la planta per se no está apenada, mientras no la consumas en vía pública. Es decir, si ahora mismo aquí todos queremos consumir cannabis de manera conjunta, no estaría apenado si cada uno trae su cannabis. Entonces, claro, ¿cuál era el problema? El problema del cannabis es cómo acceder a él, en primer lugar, cómo saber que tienes un cannabis adecuado para tu dolencia, un cannabis seguro, que esté libre de hongos, que esté libre de restos de pesticidas, etc. Y cómo saber qué cannabis tomar, porque hay 200 y pico variedades, hay 200 cannabinoides dentro de la planta, entonces todo el mundo habla de cannabis como droga, pero realmente el cannabis es un medicamento que creo que lo primero que data en la historia de la humanidad es el 2600 a.C. en la farmacopea china, es decir, esto se ha utilizado durante toda la historia de la humanidad. Cuando se prohíbe es por temas, por supuesto, económicos, por parte de Estados Unidos, junto con China, meten el cannabis en la lista 1 de sustancias comparado a la heroína, lo cual es un absoluto disparate, que esperamos que la ONU reflexione con ello, porque no podemos comparar el cannabis con la heroína. Y bueno, pues empieza una lucha de intereses de farmacéuticas, de la industria del algodón, que hace que el cáñamo se vea apartado y se vea prohibido. Claro, volviendo otra vez al momento, es decir, vale, yo tengo el cannabis, lo compro en el mercado negro, es decir, la gente siempre se busca la vida porque conoce a un primo, a un tío, cualquier persona que le pueda traer un cannabis, pero ¿qué canales estamos consumiendo? No lo sabemos. Hace poco tiempo, en Madrid, bueno, en todo el Estado español, se empiezan a abrir lo que se llaman las asociaciones cannábicas, que son espacios en los que un club, una asociación de fumadores, ¿vale? con su licencia de fumador, y allí, pues una vez que tú comentas o sabes el número de gramos de cannabis que consumes al mes, pues puedes ir a retirar tu dispensación. Entonces, para mí, cuando las asociaciones cannábicas aparecen en mi vida, es como una alegría brutal, porque de comprar el cannabis en la calle, que cada vez me daban un cannabis diferente, que no tenía forma de asegurar que el cannabis iba a funcionar bien, porque no sabes qué tipo da, y cada tipo de cannabis, además de un efecto diferente, entonces tú no puedes esperar a tomarlo para ver cómo te sienta. Imaginaros que os tomáis una aspirina, a ver si me sienta bien o me sienta mal, o voy para arriba o voy para abajo. Y bueno, pues a través de las asociaciones cannábicas, allí ya tenemos esos espacios, esos lugares donde poder retirar la dispensación de cannabis adecuada. Comenzamos a colaborar con asociaciones cannábicas. A su vez, las asociaciones cannábicas están dentro de una federación nacional. Y bueno, pues me piden que me ocupe del tema terapéutico, de llevar a cabo la federación, no solo como usuaria terapéutica de la planta, sino porque los tres últimos años de mi vida los he dedicado a estudiar, a hablar con los mejores investigadores, los mejores médicos, y dar con una clave para que el enfermo, cuando quiera optar a tomar el cannabis, no tenga que volverse loco, sino tenga un espacio, un punto, donde, aparte de nosotras como enfermas, tengamos los médicos que saben de esta planta, porque llevan más de 20 años trabajando con ellos, médicos, médicos colegiados, y luego los investigadores, que como siempre supongo que no se sabrá, pero en España tenemos los mejores investigadores sobre cáncer y cannabis, sobre fertilidad y cannabis, sobre un montón de cosas de los que estamos súper orgullosos y nos llevamos muy bien con ellos, entonces cada paciente para nosotros es, lo vemos, recepcionamos, vemos cómo se encuentra, si el cannabis es adecuado o no para él o para ella, y junto con ese equipo de médicos y investigadores, trabajamos cada caso, ¿vale? Este es un poco cómo funciona nuestra asociación. Cualquier persona que padezca de una patología, que ahora os comentaré las patologías que, en las que ya sabemos que el cannabis está demostrado, porque no vale para todo el mundo, el cannabis tiene también unas contraindicaciones, tiene unos efectos secundarios, entonces, de la misma manera que hablamos de las bondades del cannabis, también tenemos que hablar de aquellas otras cuestiones, ¿no? Como os comentaba, los cannabinoides son los principales constituyentes terapéuticos de la planta del cannabis, supongo que todos tenéis en la idea, un cogollo de marihuana, ¿vale? Es decir, si habéis visto marihuana alguna vez en vuestra vida, es que, bueno, no tenemos proyector, pero no pasa nada. Pues esta sería la hoja, y hay como una especie de cogollos, ¿vale? Que son como las flores de la planta. Entonces, lo que se utiliza realmente no son las hojas, sino son esos pequeños cogollos. Se trata de sustancias que son específicas de la planta del cannabis, los cannabinoides, y no se ha encontrado ninguna otra planta en el mundo que tenga las mismas cualidades que tiene el cannabis. Dentro del cannabis existen más de 200 cannabinoides, ¿vale? Que son los diferentes elementos que lo constituyen y cuando obtenemos una planta cultivada en interior, es decir, no en la calle, no en la naturaleza, sino lo cultivamos en casa a través de focos y una serie de protocolos que sigue, pues la planta es más potente aún, ¿vale? Una vez que tenemos el cogollos de la planta, pasamos a ver de qué tipo de variedad de cannabises. Por un lado, existen las plantas sativas y por otro lado, las variedades síndicas. Un poco por llevaros a los dos extremos para que podamos entender bien en qué se diferencia una de la otra, para que conozcamos sus efectos y conozcamos bien para qué nos puede servir, ya que lo ideal es combinarlas. El cannabis sativa es un cannabis que se consume normalmente por la mañana porque es energizante. No sé si habréis visto, ¿no? La típica escena de que alguien está fumando un porro y le da por reír. Pues lo que te da por reír, lo que te ayuda con la depresión, lo que te anima por la mañana, es el cannabis sativo. El cannabis sativo funciona muy bien mentalmente, es el que potencia la creatividad, la que usan las personas para trabajar, los informáticos, los músicos y un montón de personas que necesitan, los escritores la consumen mucho también y bueno, pues estimula el apetito, estimula la creatividad porque ayuda a concentrarse, ¿no? Y como os comento, es muy buena para estados depresivos. Por otro lado, y en contraposición, tendríamos el cannabis índico, que es el que solemos utilizar durante la tarde-noche, que es un cannabis sedante y que igual que la sativa funcionaba a nivel mental, el cannabis índico funciona a nivel corporal. Es el más descontracturante, es el que nos ayuda a dormir, el que nos ayuda a relajar profundamente y el que es muy útil para el dolor y las náuseas, por ejemplo, de quimio y funciona muy bien con el estrés y la ansiedad. Es decir, a nivel psicoactivo, la sativa muy buena para estados depresivos porque nos levanta el estado de ánimo y a nivel de estrés o ansiedad es mejor una variedad sativa que nos calma un poquito. Dentro de... Dentro de los cannabinoides que os he comentado, os voy a hablar de dos principalmente que son los más importantes, por un lado el THC y por otro lado el CBD. El THC es el cannabinoide que provoca el efecto psicoactivo de la planta y es el responsable de muchos de esos efectos terapéuticos como el dolor, las náuseas, los espasmos musculares, el sueño, el apetito y además tiene una... Es muy bueno como agente antitumoral. En contraposición, el CBD es una cualidad que tiene el CBD es que no tiene propiedades psicoactivas, es decir, es un tipo de cannabis que no coloca. Esto es muy útil para por ejemplo enfermedades antiinflamatorias, o sea, tiene unas propiedades muy buenas antiinflamatorias, ansiolíticas y antitumorales también. Entonces, nosotros lo que hacemos es ver qué es lo que necesita cada paciente y en qué proporción necesita el THC junto con el CBD. Para que os hagáis una idea, esto por ejemplo vendría a ser aceite de CBD, ¿vale? Esto no tiene efecto psicoactivo, esto sería aceite de THC, esto sí tiene efecto psicoactivo. La diferencia entre esta y esta a nivel psicoactivo es que esto sería el mosto y esto sería el vino, ¿vale? Para que podáis entender. El CBD además aconsejamos tomarlo 20 minutos antes del THC porque acolcha el efecto psicoactivo del THC. ¿El cannabis por qué funciona en nuestro cuerpo? Bueno, el cannabis funciona en nuestro cuerpo porque regula muchas partes del organismo. Por un lado, la temperatura corporal, la ingesta y el apetito, las funciones reproductoras, ahora están haciendo unos estudios súper interesantes sobre fertilidad y cannabis que no tardarán mucho en salir a la luz. Trabaja sobre la líbido, el control del sueño, las funciones cognitivas y de aprendizaje, las áreas de la memoria, el control metabólico, el equilibrio, el control de actividad motora y movimiento, la gestión del estrés, el estado de ánimo, la percepción del dolor, el control de las emociones y regula a nivel endocrino. Vemos que el cannabis afecta muchas partes del cuerpo, ¿no? Y tenemos que ver cuáles son aquellas que queremos que afecte y cuáles no. Porque, por ejemplo, la función motora, si tienes un alto consumo de cannabis, pues vas a estar más torpe, vas a estar más lento, vas a tener más sueño, entonces es muy importante que veamos en qué porcentaje se usa tanto el THC como el CBD. Las indicaciones médicas hasta la fecha, y me refiero hasta la fecha porque nosotros no hablamos de cannabis como medicamento hasta que no hay ensayos clínicos, estudios clínicos que avalan que el cannabis funciona. Tenemos intuición de que funcionan muchas más cosas, pero hasta que no ha habido un equipo de científicos o de médicos que hayan trabajado sobre ello. Lo dejamos en stand-by porque nosotros nos tomamos muy en serio nuestro trabajo y como os comento siempre vamos apoyados de la mano de médicos y de científicos para que no sea tomado como no sé cómo explicarlo, para que tenga el rigor que necesita esta planta. Nosotros lo tratamos en los siguientes casos, náuseas o vómitos, secundarios a quimioterapia, tratamiento del dolor de diferentes etiologías, incremento del apetito en enfermedades con pérdida de peso patológica, tratamiento de espasticidad en enfermedades neurológicas, tratamiento de ciertos tipos de epilepsia refractaria, síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, Dose y West. Uso como agente antitumoral en diferentes tipos de cáncer, tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, Huntington, tratamiento de algunos tipos de insomnio, así como cuadros ansioso-depresivos, tratamiento de esclerosis múltiple, escleral lateral ametrófica, lesiones medulares y traumatismos cráneo-encefálicos. Por otro lado, tratamiento del dolor en patologías como fibromialgia, artritis reumatoide, artritis, neuropatías y dolor crónico neuropático, que sería, por ejemplo, mi caso, enfermedades inflamatorias de la piel, enfermedades inflamatorias intestinales como crón, colon irritable, colitis ulcerosa, también como tratamiento del estrés postraumático, ahora vamos a empezar a colaborar con el ejército de tierra para unos soldados que han estado en Afganistán y uso en cuidados paliativos sin enfermos terminales. Estas son las indicaciones para las que nosotros utilizamos el cannabis. Las enfermedades reconocidas en este caso serían Alzheimer, trastornos de ansiedad, en este caso sí que tiene que ir el médico que está tratando al paciente tiene que conocerlo, porque cuando nos metemos en temas de salud mental es muy importante que sean los doctores los que se conozcan que se está trabajando con el cannabis. Artritis, asma, autismo, enfermedades autoinmunes, cáncer, síndrome de fatiga crónica, diabetes, fibromialgia, desórdenes gastrointestinales, glaucoma, VIH, insomnio y trastornos del sueño, a este también le dejamos con paréntesis porque hay que hablar con los médicos, las migrañas, esclerosis múltiple, neuropatías, dolor, Parkinson, insensoriasis, dermatitis, estrés postraumático y esquizofrenia solo con el uso del CBD. Bueno, estas son un poco el área científica en el que nosotros trabajamos. Como os comento, hay dos tipos de cosas que son muy importantes a la hora de consumir el cannabis. Una son las cardiopatías, es decir, arritmas cardíacas, insuficiencias coronarias, pacientes que hayan tenido anginas de pecho no tienen recomendado el uso del cannabis. Y por otro lado, pacientes con problemas psicológicos que hayan tenido antecedentes de problemas de personalidad en la familia, esto también es muy importante a la hora de tratar al paciente porque puede despertar algo que esté latente. Ahora os voy a comentar un poquito, una vez que ya os he dado un poquito la teoría, lo que es, bueno, cada cosa y cómo podemos tomar el cannabis. Nosotros, desde Dos Emociones, jamás recomendamos que se fume el cannabis, en ninguno de los casos. ¿Por qué? Porque cierto es que la combustión no es nada aconsejable para nosotros. Entonces, tenemos dos vías de tomar el cannabis. En primer lugar, estaría la vía oral, que aquí os he traído algunos ejemplos de aceites. Por ejemplo, en este caso, este aceite es solo CBD, este aceite es un aceite de THC, este es un aceite, por ejemplo, de CBD muy elevado, 2000 miligramos, que vendría a ser 10 botes de este, para que os hagáis una idea, y también lleva CBG, CBN y THC, el resto de canabinoides. Esto lo usamos en glioblastomas, en cáncer, dependiendo del caso. Y luego os quiero enseñar esto. Esto es un medicamento que se llama Sativex, que está aprobado por el Estado español, y está indicado para esclerosis múltiple en nuestro país. Cada país tiene unas indicaciones del medicamento. Para mí esto es una de las mejores cosas que existen, el único problema es que nos cuesta 510 euros. este bote. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que un paciente como yo, que necesita el cannabis a diario, lógicamente no puede gastar 510 euros a la semana. ¿Qué hacemos? Pues como esto lleva THC y CBD a ratios 1-1, nosotros, con estos aceites naturales, llegamos a las mismas dosis. ¿Vale? Esta sería la vía oral, junto con los comestibles, de los que habréis oído hablar, ¿no? De las galletas de marihuana, del bizcocho de marihuana, bueno, mucho cuidado con esto, ¿vale? Porque si no sois consumidores previos, y si no sabéis de qué tipo de cannabis está hecho el comestible y qué porcentaje tiene de la planta, pues puede ser que os siente muy mal y os tiréis 24 horas pues con una sensación muy desagradable de, bueno, de haber tenido una intoxicación, ¿vale? Simplemente nadie va a morir por consumo de cannabis, eso está demostrado, pero sí que vamos a pasar un mal rato. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los comestibles, siempre que os los ofrezcan o siempre que queráis tomar el comestible, porque es una manera muy buena de tomar el cannabis, pero que el comestible esté controlado, que esté analizado previamente y que sepamos de qué tipo de cannabis está realizado. Las vías orales son las más potentes en cuanto a efecto porque son las que más tiempo están dentro de nuestro organismo. Una vez que nosotros ingerimos el cannabis, bien sea mediante aceite, mediante el comestible, tarda entre 20 y 45 minutos en hacernos efecto. Es decir, si yo ahora me tomara este aceite, hasta dentro de 20 minutos mínimo no empezaría a notar el efecto del cannabis. Tiene muchas cosas buenas, que son duraciones de 8 horas mínimo el efecto psicoactivo y a las 4 horas más o menos es cuando sabremos que hemos llegado al tope de efecto psicoactivo, es decir, de ahí sabemos que no vamos a subir, que el colocón va a empezar así, se va a mantener a las 4 horas y de 4 a 8 se mantendrá igual y luego irá bajando. Claro, pero ¿qué es lo que ocurre si yo ahora mismo me da un pico de dolor horroroso y no puedo esperar 30 minutos? Bueno, pues entonces tenemos la vía inhalada. La vía inhalada vendría a ser algo similar a fumar, pero lo hacemos a través de estos aparatos, ¿vale? Se llaman vaporizadores. Este aparato precisamente es el único aparato que por ejemplo la sanidad alemana tiene como garantizado que cumple todos los requisitos. No son baratos, ¿vale? Pero son una gran herramienta terapéutica. Nosotros lo que hacemos es que esto, bueno, no sé si engancharlo casi, lo enganchamos a la luz y el cannabis se calienta a 190 grados. Aquí sí trabajaríamos con la flor del cannabis, la echaríamos aquí, ¿vale? Y luego, bueno, pues cuando calentamos esta bolsa se llena de una especie de vapor, pero no es el humo de fumar, ¿vale? Entonces nosotros tenemos todas las propiedades de los cannabinoides, pero no tenemos que fumar, con lo cual me daña el pulmón y nos quitamos todos los químicos. Esto y luego este es un vaporizador igual que este, pero este es portátil, es decir, cuando yo voy por la calle y me encuentro muy mal y necesito un poco de alivio, pues la planta se mete aquí dentro, esto se enciende, se calienta a unos grados y tú sacas esto y con esto súper discreto, no hace humo, no hay casi olor, pues puedes vaporizar. ¿Cuál es la ventaja de la vaporización? Bueno, pues la vaporización, lo bueno que tiene es que a los 40 segundos notamos el efecto de la planta, por lo cual, si alguien está en un proceso de quimio y está sufriendo náuseas, alguien está en un momento de espasticidad horrible, en un pico de dolor o por la razón que sea, no quiere esperar el aceite, pues podemos vaporizar. Como os comento, a los 40 segundos empieza a hacer efecto, el efecto máximo psicoactivo, aquí es más rápido, a los 15 minutos lo tenemos, el efecto máximo, de ahí nunca va a pasar el colocón y luego se mantiene dos o tres horas. Claro, ¿qué supone? Pues que esto está muy bien para cuando estamos en casa, porque es muy sano y además da un efecto muy bueno del cannabis, pero claro, no lo podemos llevar, además es súper delicado, no se puede mover mucho. En cambio, bueno, pues tenemos los vaporizadores portátiles para estas ocasiones. Lo que hemos hablado de los aceites de cannabis, es muy importante si vais a acudir a una asociación o a cualquier sitio o cualquier conocido os ofrece aceite porque es muy normal, ¿no? Mucha gente utiliza aceite o comestibles y nos dice toma, prueba un poco que te va a ir bien. Nuestro consejo en estos casos es que vayáis un poquito con cuidado, ¿vale? Y que realmente si queréis empezar a utilizar el cannabis se haga de la mejor manera posible porque nosotros con el vaporizador, si vaporizamos de más, bueno, pues puedes estar 15 minutos muy mal, pero si tú ingieres un aceite o comes un bizcocho y lleva más de la cuenta, como os comento, primero que le vais a coger un miedo horroroso, la experiencia va a ser súper negativa y no se está utilizando de la manera correcta, ¿no? Todo requiere un asesoramiento, igual que yo no me tomo una medicación sin hablarlo con un doctor, aunque aquí es muy común en esta sociedad, pero bueno, es importante que acudáis a gente que sepa bien cómo hacerlo. Por eso siempre la recomendación es comenzar con unas dosis bajas, ¿vale? Porque siempre es mejor sumar luego, ¿vale? A que nos hayamos pasado de dosificación y tengamos que volver para, bueno, ya nada, y hay que esperar a que se nos pase porque no podemos hacer otra cosa. En cuanto a los problemas que tiene el cannabis, bueno, uno de ellos es la boca seca, ¿vale? Igual que la morfina, supongo que los mórficos, mucha gente las habéis probado, algunas veces de acepinas, produce muchísima sed, tienes la boca muy seca, entonces requiere que vayamos bebiendo agua cada cierto tiempo. apetito incontrolable, apetito incontrolable, claro, para una persona como yo que no puede comer porque tiene muchísimo dolor, pues es genial, pero para una persona que a lo mejor tiene problemas de peso o tiene problemas de ansiedad y le da por comer, tenemos que tener en cuenta que nos abre el apetito y, bueno, pues eso es una cuestión que tenemos que pensarnos, ¿no? Y otra de las cuestiones es la tolerancia, igual que pasa en las medicaciones, ¿no? Que el cuerpo se acostumbra y cada vez necesita más dosis. Esa es una de las razones por las cuales nosotros aconsejamos que se hagan paradas en el consumo, ¿vale? Cada cierto tiempo, dependiendo de la patología y del enfermo y de la tolerancia que tenga, pues siempre aconsejamos hacer una parada mínima de siete días para que las células se regeneren y otra vez cuando volvamos a tomar el cannabis nos sentará mejor que, nos sentará como al principio, es decir, volveremos al inicio. El cannabis interacciona con algunos medicamentos, sobre todo nos hemos dado cuenta que el ibuprofeno es una de las medicaciones que más interactúa. Con los antidepresivos puede aumentar el efecto de la afloxetina. Con barbitúricos aumentaría el ritmo cardíaco. Con benzodiazepinas lo que puede hacer es que hace más efecto la pastilla. Con alcohol aumenta el deterioro del sistema nervioso. Con los opiáceos aumenta la sedación y la analgesia. Esto es buenísimo. ¿Por qué es buenísimo? Porque como me aumenta, si yo por ejemplo estoy tomando tramadol y me aumenta el efecto del tramadol me iré bajando dosis. Entonces, claro, que es lo que nos encontramos en la gente que cuando empieza a consumir cannabis baja muchísimo la medicación porque no le hace falta. efectos secundarios en cuanto a los efectos secundarios psicológicos vale bueno, en cuanto a los efectos secundarios primero decir que es muy importante saber qué cannabis estamos consumiendo porque no es lo mismo un hachis que viene adulterado de la calle como os comento que nos hemos encontrado cuando hemos hecho analíticas aceite de motor dentro del hachis que la gente ha comprado vale nos hemos encontrado aceites fatales hechos nos hemos encontrado plantas con pesticidas nos hemos encontrado con hongos ¿qué ocurre? que si un enfermo vaporiza una planta y esta planta tiene un hongo pues entonces igual espero el remedio que la enfermedad ¿no? es muy importante que como os comentaba antes que el cannabis tenga una calidad y pase unos controles mínimos que son bueno pues esto que no tenga restos de pesticidas cultivado en orgánico que no haya araña roja por ejemplo que no haya hongos bueno pues es decir todas las cosas que pues como cualquier otra cosecha de cualquier otra planta pues puede venir un gusano todas estas cosas es muy importante ¿no? entonces nos influye la calidad del cannabis en cuanto a los efectos secundarios nos influye la forma de administración nos influye la predisposición mental del enfermo a tomar el cannabis claro ¿qué es lo que ocurre? el cannabis funciona a dos niveles ¿no? por un lado como os comentaba nos ayuda físicamente a paliar unos síntomas pero por otro lado tiene un efecto psicoactivo este efecto psicoactivo es el que nos permite llevar mucho mejor nuestra nuestra sintomatología nuestra enfermedad y nos ayuda muchísimo a relajarnos por eso es muy importante considerar que el cannabis va a tener un efecto psicoactivo en nosotros y estar preparados para dejar hacer a la planta ¿vale? para que sepamos bueno igual que también cuando tomas un mórfico o tiene un efecto psicoactivo una vez de cepina tiene un efecto psicoactivo pero bueno lo damos por hecho porque es una pastilla pues aquí también habrá un cambio mental ¿no? tenemos que estar preparados a ello si tomamos el cannabis con miedo es probable que no nos siente tan bien como deseamos porque el condicionamiento mental es muy importante la experiencia previa con la sustancia es muy importante si has tenido familiares en un entorno de drogodependencia o si tu entorno lo ve como una droga o sea el cannabis es una planta tan especial que todo le influye sobre todo nosotros yo el mismo cannabis tomado en dos días diferentes no me sienta igual ¿vale? porque mi cuerpo cada día lo asimila de una manera o de otra aunque siempre me haga más o menos el mismo efecto pero no todos los días es lo mismo y el estado de ánimo por supuesto a la hora de tomar es muy importante para que sepamos que efectos secundarios la primera sensación que tiene una persona cuando consume el cannabis es de euforia o de calma si tomamos una sativa pues lo más normal es que en un ratito estemos contentos animados y eufóricos nos encontremos satisfechos bueno lleva un bienestar bastante agradable y luego ya pasaremos a un estado de calma y tranquilidad es posible que el cannabis nos lleve un estado de relajación que hasta que no nos hagamos con la dosis adecuada porque esto lleva un poco de tiempo cada uno conocerse a su mismo y conocer la planta pues tenga que tenerlo en consideración que va a estar un poquito bueno vamos a estar probando una sustancia nueva como os he comentado el aumento del apetito la risa sobre todo con las sativas gran sensibilidad a la música y a los colores nos empezarán a molestar por ejemplo sonidos agudos chirriantes los colores los veremos más vivos ¿no? al mismo tiempo nos molestará la luz blanca es posible que queramos estar en un entorno un poco más tranquilo y básicamente yo creo que es la luz los sonidos y los colores un poco lo que más es como si se abrieran los sentidos ¿vale? más o menos por explicarlo de alguna manera es como que hacemos zoom y de repente somos tenemos mucha más capacidad para sentir pues todos los todos los impulsos que nos vienen desde fuera nos puede dar la sensación de cambio en el espacio y en el tiempo es decir ocurre y el cannabis una de las cosas que puede producir a veces es pereza porque lo consumes y tienes ganas de tumbarte o estás un poco más perezoso ¿no? no estás tan animado sobre todo con las índicas y luego es importante saber que vamos a reaccionar un poco más tarde de lo normal ¿vale? porque el cannabis al tranquilizarte al relajarte pues por ejemplo con el tema de la conducción hay que tener cuidado no está para nada aconsejado consumir cannabis y conducir a la vez ¿no? porque tú crees que reaccionas a un tiempo y a lo mejor vas un poquito más no es que vaya súper lento pero vas un poquito más despacio también nos puede cambiar la percepción y si el cannabis no nos sienta bien o nos hace este efecto rebote que os comentaba porque se toma miedo pues podemos tener sensaciones de miedo de pánico de confusión esto no se da habitualmente pero bueno es un efecto secundario que aunque es poco pues está ahí en pacientes que no se encuentran bien como os comentaba puede hacer efecto rebote luego hay algunas veces hemos encontrado pero muy pocas veces una reacción psicótica que podrían ser las alucinaciones pero no es nada habitual de hecho nosotras todavía no hemos tenido caso de alucinación porque claro también la gente suele tener alucinaciones cuando toma unos consumos súper elevados mal consumido y por una mala vía cuando tú lo tomas de manera normal pues lógicamente no ocurre nada los músculos adormecidos también algo es algo que bueno que para la gente que tenemos pues muchas contracturas está muy bien porque descontractura y los ojos rojos así que sabréis que es muy normal de la gente que consume cannabis que aparezca con los ojos muy rojos sobre todo de haber fumado el riesgo de dependencia claro esto es una sustancia es una sustancia adictiva no lo vamos a negar entonces claro que es lo que hacemos cuando cuando el cannabis va a estar durante un largo periodo de tiempo en nuestro organismo porque no es lo mismo que nosotros utilicemos el cannabis porque nos hemos roto un brazo o hemos tenido un accidente de coche y estamos en cama y lo vamos a utilizar en un periodo determinado más corto de tiempo que por ejemplo un caso como el mío que yo ya si no hay nada nuevo seguiré tomando el cannabis pues durante toda mi vida porque es el tratamiento que a mí me ha salvado mi estado entonces claro comparado con el resto de medicaciones que nosotros estábamos tomando que son altamente adictivas porque el diazepam o la morfina el tramadol todo este tipo de medicaciones la oxicodina pues son altamente adictivas pero nosotros sí que hablamos de la adicción desde un principio ¿vale? el cannabis no produce una adicción física pero sí que produce una adicción psicológica ¿por qué? porque te encuentras muy bien entonces lógicamente yo por ejemplo los días que hago descanso tengo que sustituir el cannabis con un poquito más de tramadol entonces ¿qué es lo que ocurre? que al final hago el descanso porque necesito hacerlo pero mi dolor lo tengo que paliar con otra cosa entonces vuelve a mi cuerpo el opiáceo a los siete días por supuesto se retira el opiáceo y continúo con el cannabis porque es es mucho más sano que las otras opciones vitales que tengo ¿no? por eso para temas de tolerancia y temas de prevención de riesgos asociados al uso del cannabis de adicciones pues recomendamos hacer estas paradas para que seamos conscientes de que dejamos de tomar el cannabis para ver cómo estamos ¿vale? si el cannabis se deja de repente que nunca se debería igual que las medicaciones pues nos puede dar irritabilidad nos puede poner un poco nerviosos trastornos del sueño porque claro estamos acostumbrados a dormir con la planta y su duración durante estos días hasta que ya a la nada desaparece ¿no? advertencias el embarazo no está aconsejado para nada el uso del cannabis hasta que como os comento haya estudios que confirmen lo contrario ni personas que están amamantando a bebés por otro lado si vamos a conducir por favor sed muy prudentes y sobre todo si habéis vaporizado esperad dos horas para coger el coche y si habéis tomado aceites o comestibles cuatro horas igualmente si os para la policía y os hace un control daréis positivo en la sustancia y bueno al igual que se da en opiáceos o en mi ciudad de acepinas pues que sepáis que aunque no fumemos la sustancia está aquí entra en nuestro cuerpo entonces daríamos positivo igualmente ¿vale? y bueno pues lo único también consejo bueno es que la primera vez que utilicéis el cannabis y no sois consumidores previos si queréis utilizarlo pues que estéis acompañados ¿vale? para que haya alguien que os pueda ayudar estar con vosotros y aunque no es nada exagerado pero bueno siempre está bien como recomendación no hacerlo solos y bueno por mi parte yo creo que ya porque esto requeriría de muchas horas y hacemos congresos y congresos y congresos pero bueno para que fuera un poquito accesible y poder tocar un poco todos los pues hemos os hemos traído esto y hemos hecho este resumen y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!